Moderno, elegante, discreto, es el Super Notorio 2015, la nueva consola portátil que podrás llevar a todas partes, al parque, a la oficina, al lavadero y hasta en el baño, el baño. Sus más de 10.000 juegos harán que tengas una gran experiencia siendo la envidia de todos tus amigos. El Super Notorio 2015 no incluye baterías, su moderno sistema de conexión Max Power ZRLETMW9064Y hace que tu consola sea única, no gastes tu tiempo ni tu dinero en otras consolas. Super Notorio 2015, llévalo ya.